hola amigo cómo estás bienvenido una vez más al canal mi nombre es jonathan y es un gusto nuevamente poder encontrarte en este vídeo mira hay muchos suscriptores que me están preguntando y cómo hago para retirar el 25% si yo estoy en el extranjero y bueno en vista a eso estaba investigando un poco más y hoy he traído un vídeo si bien es cierto este vídeo no está tan completo como tú quisieras porque porque sólo hay dos AFPs por el momento que se están dedicando a ver esos temas que es hábitat y pro futuro ok lamentablemente las otras fps todavía no están preocupándose por esa parte de personas que viven en el extranjero ok ahora tendría dos opciones si te vas a quedar en el extranjero o vives en el extranjero y ya no piensas regresar al perú pero tienes una familia aquí lo que podrías hacer una opción es crear una cuenta online si te voy a dejar el link en la descripción del vídeo y luego pues poder autorizar a alguien o transferir de esa cuenta a la cuenta de un familiar para que puedas puede ser las remesas que tú envías no en vez de que le me es una remesa aprovechas ese fondo y lo puedes entregar a ese familiar esa es una opción la otra opción es que la AFP directamente te deposite una cuenta que tú tengas allá ok tú tienes que tener una cuenta a tu nombre allá en el país donde te encuentres obviamente te van a pedir datos de identificación como por ejemplo si estás por trabajo de repente la visa de trabajo si eres residente el carnet de residencia o el documento de identidad de ese país donde ya estés porque posiblemente este es ya como habitante de ese país no como nacional nacionalizado de ese país entonces esos datos te van a pedir para que te puedan realmente depositar ahora si no tienes esos datos si aún eres migrante por decir así o estás todavía sin ningún papel actualizado entonces va a ser bien complicado que te puedan depositar no porque obviamente hábitat se va a preocupar por tu dinero y no cualquiera puede su plantar ok bien entonces dicho todo esto vamos a empezar sin antes invitarte a que te suscribas al canal que le puedas dar el like compartir y activar la campanita bien vamos a hacer vamos a ver la fp habitat y aquí el link lo voy a dejar en la descripción también dice retiro de hasta 25 por ciento para afiliados que se encuentran en el extranjero dice si vives en el extranjero y no tienes cuenta bancaria en perú podrás acceder al proceso de retiro a través del siguiente procedimiento que hemos habilitado para ti ok dice uno envía un correo electrónico a esta casa a la casilla que ves acá dice con el asunto solicitud de pago extranjero adjuntando los siguientes documentos copia de documento identidad ambas caras dice documento identidad no dice dni si tú tienes tu dni allá imagino que son los dni que te da el consulado no donde aparece tu dirección de residencia de allá en el país donde estás dice documento identidad de entidad financiera en el exterior donde figuran los siguientes datos tiene que estar el nombre del titular o sea tú el nombre del banco el nombre de la cuenta el mona moneda de la cuenta el código swift el código pic o el ava etcétera no dependiendo el país donde te encuentres muy importante eso documento que acredite la residencia en el extranjero como por ejemplo permiso de residencia vice trabajo entre otros así como acá en perú tenemos muchos hermanos venezolanos que han venido y se les ha entregado el permiso temporal de trabajo el ptt algunos ya tienen su carnet de extranjería otros ya sacan su ruc entonces ese documento que acredita que tú estás en un país extranjero pero de forma legal no dice el formulario solicitud que tienes que llenar que le encuentras aquí no y este es el formulario ok entonces ya muy importante ya sabes que a fp hábitat si tú tienes tu fp hábitat tienes que cumplir esos requisitos y bueno he llenado de simple pones tu lugar residencia bueno acá pones la fecha el mes el día el mes y año pones tu nombre tu número de identidad o con documento identidad acá pones dna y carnet de extranjería pasaporte y capones el número por medio de la presente solicito que el abono referente al retiro 25 por ciento del fondo de ser transferido la siguiente cuenta pones el nombre del banco la cuenta el swift el ava o el vic como ya sabes el tipo de cuenta corriente mancomunada obviamente mancomunada no no procede corriente y ahorros o la cuenta que tengas allá por el tipo de cuenta la moneda si es dólares es euros si yenes si estás en otro país japón creo que tiene yenes o joan es china no mayormente ese tipo de cuentas no o puede ser que estés también en chile en argentina no también puedes colocar pues pesos pesos argentinos pesos chilenos pero pesos mexicanos en fin dice monto para retirar si tu número de teléfono e email están actualizadas en nuestro sistema puedes consultarle a habita tu saldo acumulado a través de un inbox de facebook messenger a la fp hábitat ok ese es en el caso de que tú tengas tus datos actualizar recuerda que tú puedes actualizar desde afuera no entras a tu que entras en internet y te piden una serie de mensajes una serie de datos también un mensaje de validación y tú confirmas entonces eso sí lo puedes hacer desde afuera si tú sabes tu monto o sea porque tienes que saber qué monto tienes es el primer paso para poder solicitar esto y están a decir si tu monto es menor o igual a 4 mil 300 marca esta opción simplemente es marcar ya no vas a poner saldo bla bla y te van a pagar una sola armada dice si tu monto es de uno y te de cuatro metros cientos hasta 17 mil 200 marca esta opción y te van a decir ok te van a pagar la primera armada 2150 la segunda armada 2150 no porque tienes hasta 4300 para retirar si tu monto es de 17200 hasta 50 mil 600 tienes que acá aquí si tienes que ingresar el monto porque porque recuerda de que cuando tú tienes más una cantidad mayor y tú puedes respetar en ese rango mínimo 4300 y máximo 12 y 3 subites a ver por acá tengo mi calculadora no tengo la mano algo de 12 mil y pico creo es no haber a ver a ver a ver esperen un momentico 12 mil 900 ok entonces si tú tienes hasta 12 mil 900 el 25% tienes que arrancarlo en ese en ese en ese lapso en ese cuadro entonces tú ahí en esa opción tú vas a colocar qué monto quieres sacar igual para acá si tienes más de 51 mil 600 tú vas a sacar el 25% el tope máximo 12 mil 900 mira acá estaba y tú puedes sacar 12 mil puedes sacar 10 mil puedes sacar 8 mil ok en esas opciones sólo en esas opciones tú el AFP te permite colocar la cantidad que tú deseas sacar ya que entre ese rango no es que tengas que sacar todo o no es que tenga que sacar sólo una mínimo una uite ahí en ese lapso tú puedes poner la cantidad que deseas ok dicho esto dice tener en cuenta que se excedió al decreto de urgencia 034 el monto se deberá descontar la ley no hace omisión no hace mención al decreto de urgencia 038 entonces ahí tú tienes que descontar los dos mil soles que ya retiraste dice consideraciones a juntar buenos documentos ya lo vimos en un punto en la página documento constancia el banco y documento que herite su residencia ok los plazos la entrega del monto retirar será en dos armadas obviamente no si tú retiras si tú haces los trámites y los trámites proceden lo lo firman lo lo aceptan mejor dicho entonces recuerda de que hasta en los primeros 10 días tiene 50 por ciento y el segundo hasta los siguientes los siguientes 30 días calendario a los siguientes 30 días calendarios posteriores al pago la primera armada o sea se entiende en el día 40 importante mediante el presente formato tengo conocimiento de los cargos y gastos asociados a la transferencia del banco obviamente no porque mandar un dinero de una de un país a otro implica ciertos gastos y comisiones que tienes que tú dice no así como comisiones entre bancos serán asumidos por el titular o sea a ti te van a descontar esa cantidad de dinero que implique los gastos de transferencia internacional ok lo firmas y listo recuerda que lo vas a enviar aquí a este correo mi agencia virtual la ropa lo envías desde allá ok es tu correo y listo esperas la esperas que te respondan a tu correo indicante si procedió no procedió te vamos a depositar etcétera ok y ahora vamos a ver la plataforma de retiro de por futuro si bien cierto por futuro ha indicado que va a empezar a pagar al extranjero a partir del día 15 ya o buscar la información para colocarlo en la comunidad o si deseas puedes este en este grupo de whatsapp o al grupo de facebook los enlaces están abajo y ahí voy a publicar la ese mensaje que lo había visto lo había visto y puedas tú tener más información ok bien lo encontré felizmente encontré así que lo estoy colocando para que ustedes puedan ver ahí está en la página el link que también lo deja en la descripción para que ustedes hagan el trámite es más apenas dan clic ahí van a ver lo que viene a continuación del vídeo pero en el caso de que no tengo un dni válido de por futuro ya peor del extranjero pero lo único que tendrías que hacer aquí es colocar el dni en este caso voy a colocar el mío obviamente va a salir de error colocas tu fecha de nacimiento ok colocas tu fecha de nacimiento colocas el año el mes y el día ok ya se acerca mi cumpleaños y tipo de solicitud acá vas a ponerlo si quieres retirar dos mil o hasta 25 por ciento no le pones no soy robot obviamente a mí no me va a dejar no me va a permitir registrarme porque obviamente yo no tengo una fp en este no tengo cuenta en este fp no va a salir que no no es afiliado es pero si tú lo haces te va a poder salir la la opción las opciones a seguir y va a ser un poco mejor que ese correo ok bien hasta aquí con este vídeo apenas salga algún comunicado nuevo sobre en este caso faltaría integra y prima son los dos fps que también deberían sacar algún tipo de formación para sus afiliados en el extranjero vamos a actualizar por eso es que es importante que te suscribas al canal ok suscríbete ahora mismo darle like y activa la campana o si quieres también únete al grupo de whatsapp porque apenas tenga un vídeo nuevo y estoy avisando por ahí no sólo vídeos sino este noticias no noticias importantes así que suscríbete únete porque la información es gratuita ya y bien de mi parte eso ha sido todo mi nombre es jonathan mucho gusto nuevamente por haber compartido este vídeo con ustedes por haberme acompañado hasta esta altura del vídeo no te olvides suscribirte dale like activa la campana y síguenos en nuestras redes sociales no te pierdas el vídeo que viene ahorita a continuación que es cómo puedes monitorear tu trámite de la AFP ok nos vemos hasta luego